Pzeroa Ahí agarra pie Sí Ah! Porque está con... Ahí agarra pie Bueno, ahora la relleno bien, me falta uno que la vi, me falta uno que la vi, me falta uno que la vento ahí, esto no se pilla, es trampa, pasas como onda, ¿Quiere bajar por acá, Carlos?